en la cuarta y última balota el número ocho sesenta y ocho treinta y ocho sesenta y ocho treinta y ocho es nuestro número ganador en esta tarde de martes veintitrés de agosto de dos mil veintidós muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo la caribeña desde el municipio de Santa Lucía en el departamento del Atlántico ahora en la red de puntos super giros juega baloto y baloto revancha y conviértete millonario válido para mayores de dieciocho años aplican términos y condiciones vigilado y controlado mintic nosotros nos vemos esta noche a las diez y treinta en nuestro próximo sorteo la caribeña quien la gana es quien la goza feliz tarde